Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Buenas noches. Hemos llegado ya al final para algunos de la semana laboral. Ahora, estamos casi concluyendo esta tercera semana y yo los quiero llevar, cierto, a esta frase cuando Simón Pedro dice Señor a quien iremos, tú tienes palabras de vida eterna. Jesús ha concluido su discurso del pan de vida. Muchos, muchos quieren dejarlo porque no entienden cómo esto de comer su carne beber su sangre. ¿A qué se refiere? No entienden, no se les ha abierto la mente en el corazón para entenderlo. Y Jesús le dice a sus discípulos, también ustedes quieren dejarme. También ustedes no han abierto su corazón, no han abierto su mente. Entonces, Pedro dice, ¿y a quién vamos a ir si tus palabras son la vida eterna? Sí, la palabra de Dios también es un hilo conductor hacia la eternidad. Comer el cuerpo de Cristo, beber su sangre, escuchar su palabra. Ahora, tenemos estas tres cosas que es el resumen de la Eucaristía. Recordemos las apariciones de Jesús, Jesús en la aparición a los discípulos de Maús. Primero, les explica las escrituras y después parte y reparte el pan. Eucaristía. Pedro reconoce que la Eucaristía, en plenitud, conduce a la eternidad. Ojalá nosotros tengamos también este, concientizada esta verdad. La Eucaristía nos conduce a la eternidad. No pensemos solamente en la misa como un evento social, sino como un gran regalo de Dios para que estemos constantemente junto a Él. Y el que rechaza la Eucaristía, el que rechaza el comer a Cristo en su cuerpo y en su sangre, como lo decía en días anteriores, no podrá tener vida eterna. Que el Señor nos bendiga en esta noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Amén.